Hola, ¿qué tal? Vamos a volver un rato, ¿no? ¡No! Vamos a intentar, ¿no? Pues nada, pero este me está apostando, ¿eh? Vamos a intentar otra vez ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda No me ha dado tiempo De leer y leer el Seer Es que no me ha dado tiempo Vamos a ver Es totalmente inútil No me ha dado tiempo 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 No me ha dado tiempo